Muy buenas tardes a todos, este es su servidor Alice Figueroa, nos vemos desde el año pasado, que estamos empezando de nuevo, volviendo a la carga con todo lo que hay en cuestión a este año. Quiero hacer una presentación especial referente a qué es lo que podemos esperar del año 2022. Por lo tanto, he creado simplemente una ayuda visual para darle cierta información sobre el 2022 en referencia tanto al calendario chino como al aspecto de la numerología, al aspecto del tarot, al aspecto del Lenoman igualmente. Así que vamos a cubrir ese tipo de información durante este tipo de presentación especial en que estamos hablando sobre qué significa el 2022 en estos aspectos que acabo de mencionar. Así que vamos aquí directo, ¿qué significa este año del 2022? Para aquellos que no saben en cuestión al calendario chino, ellos suelen darle significados a cada año por medio de un animal y varias, entre un parámetro de años. En este caso, el año 2022, que es un año bisiesto, trata del año del tigre. Si bien tenemos la energía natural al diente durante este año, esto es lo que llamo una energía de agua, ¿vale? Pero es una energía natural al diente que tiende a tener dinámica y es inesperada con cuando se trata del tigre en el calendario chino. El aspecto de agua modera estos antibajos y hace que las cosas sean un poco más tranquilas durante este tiempo del 2022. Ahora tengamos en cuenta que este 2022, honestamente, no empieza el 1 de enero. Al contrario, comienza en febrero 1 del 2022. Lo que nosotros podemos entender, el aspecto de agua del tigre, es que representa bondad, intuición, observación, curiosidad. Por lo tanto, tiende a tener una espontaneidad durante su transcurso de este año. Esto tiene mucho que ver con el aspecto del coraje. Eso es lo que nos indica el aspecto del tigre. Personas que se van, naciones, personas que van a estar en un ambiente de coraje, de valentía durante este año. Igualmente va a haber mucha motivación en muchos aspectos de vida. Igualmente que también el aspecto emocional va a estar bien, pero bien acentuado durante este tiempo del año 2022, a partir de febrero 1 del 2022. Y también tiene que ver con naturaleza espontánea. O sea, que la naturaleza espontánea del tigre puede vencernos a veces durante el 2022, pero somos más propensos a sentarnos y pensar antes de saltar a algo. O sea, que vamos a estudiar bien las situaciones antes de brincar a cualquier tipo de opciones que nosotros tengamos durante el 2022. Cuando hablamos del 2022 y vamos a hablar de 10 aspectos ya mismo, hablamos de incrementos de suerte en muchos aspectos de vida. O sea, que tienes que tener mucha cautela en cada paso que tú expresas por el hecho de que todo va a ser muy rápido durante este año. Todo va a ser muy espontáneo. Hablemos aquí de 10 aspectos importantes que debes de saber durante el aspecto del tigre. Antes de que se me olvide, vamos a hablar de los 10 aspectos. Primeramente tenemos el drama emocional. ¿Qué podemos hablar del 2022 aspecto de drama emocional? En esto, el signo del tigre es sumamente emocional y sensible. Eso quiere decir que va a haber una mayor sensibilidad y con ella vendrá una mayor emoción dramática. O sea, que va a haber muchas personas que honestamente van a exagerar más de la situación simplemente porque se dejan ir por las emociones. Igualmente, esto quiere decir el resultado en partidos a gritos. O sea, que todo el mundo gritando es uno a otro con el tal de resultar en momentos tiernos que van a estar llenos del corazón y conversaciones apasionadas durante el tiempo del 2022. Esto no solamente con las personas con que nos relacionamos, pero también el aspecto político, al igual que el aspecto social durante el 2022. También estamos hablando de pasión e intensidad durante estos aspectos del tigre durante este año. La pasión e intensidad en nuestras relaciones con los demás. Cómo nosotros nos interactuamos con las demás personas durante esta época del 2022. Así también como nosotros reaccionamos o nos relacionamos con nuestras metas y aspiraciones. O sea, que cualquier cosa en que te entretengas durante este año no se hará con dureza porque vas a estar con mucha pasión e intensidad durante este tiempo. Durante los periodos de este año es lo que es lo que tengas ganas de darse, de darse. Ok, por vencido, va a resultar más bien en recuperarse más rápido. O sea, que cuando tú veas que la energía se va a acabar, es cuando, aún cuando haya pérdidas, te vas a recobrar mucho más rápido de lo común. O sea, que recuerda también algo en cuestión al tigre. Siempre, siempre que cae, cae en sus patas. Nunca cae de lado. O sea, que se repone rápidamente. Otro aspecto importante durante este año es que estamos hablando de escándalos. Todo tipo de escándalos. Estamos hablando de escándalos políticos, sociales, familiares, de todo tipo. Honestamente, el año del tigre nunca va a dejar de traer el escándalo de una forma u otra a la luz. Es un escándalo en que tenemos que se observa y se descubre la verdad. Es conocido por sus acciones espontáneas e imprudentes que pueden dejar a todos boquiabiertos. No te sorprendas por las cosas que vean en la televisión o que se simplemente vengan a la luz durante este año. Porque esto es típico de la energía del tigre. Vamos a hablar de la siguiente. Estamos hablando de pensamientos originales. ¿A qué me refiero con esto? Este año es bien posible que hagan personas que vengan como agitadores originales, vamos a decirlo de esa manera, a la marcha de su propio tambor. O sea, que estamos hablando de personas que van a crear cosas durante este tiempo. O estamos hablando en que simplemente ejercen su voz, pero son originales en lo que hacen cuando se expresan. O sea, es bien posible que ustedes vean mucho de estos pensamientos originales en muchas personas durante este tiempo. Igualmente, estamos hablando de la elevación de la intuición. Mire, honestamente, si ustedes están buscando aspectos espirituales durante este tiempo, el 2022, este es el año que honestamente nuestras habilidades intuitivas pueden estar en aumento grandemente. Es probable que sigamos nuestros sentimientos sobre nuestras mentes racionales. O sea, que vamos a dejar a un lado el aspecto racional para simplemente observar el aspecto de la intuición durante este año. Esto es lo que lleva a las dramáticas demostraciones de emociones que vienen con todo lo que va a pasar durante este año. O sea, que elevación e intuición va a ser muy importante durante el 2022. La intuición aumentada significa que es una buena idea escuchar nuestros sueños y practicar habilidades psíquicas, ya que este año nos resultará más fácil escuchar nuestra voz interior. Qué tan maravilloso es esto, ¿verdad? Que nosotros durante este año podamos tener esa habilidad o estemos más calmados durante este tiempo. Aquí es que es donde se pueden hacer algunas llamadas cercanas durante el año del tigre, pero la suerte está todo a su lado, ¿verdad? Es probable que los signos del tercer trigónomo, que se trata del tigre, el caballo y el perro, experimenten más suerte que el promedio de la gente. Eso ve en su calendario chino si es que su año cae entre el tigre, el caballo y el perro. Van a experimentar más suerte de lo promedio y la mayoría de los esfuerzos darán sus frutos de una forma u otra. En caso de tener eso en cuenta durante este año, que otro aspecto importante durante el año 2022 en el calendario chino nos referimos al aspecto de mucha suerte, que es lo que acabo de mencionar, suerte más fuera de lo común para esos signos. Pero también vamos a hablar de romances intensos o lo que llamamos torbellinos románticos. El año 2022 es conocido por sus relaciones románticas, emocionantes y dinámicas. O sea que cualquiera que sea un tigre o esté en una relación con uno que sabe que la relación es emocionante, a menudo explosiva y rara vez fácil. O sea que estamos hablando de esas flamas, como se dice, armas gemelas y flamas que parecen que no se llevan, pero a la misma vez es como a la misma vez se atraen. Esto es lo que yo entiendo por este aspecto de romances intensos. El romance de los tigres suele ser el hemisfero efímero, pero intenso y apasionado. Dice aquí, este año los solteros pueden experimentar romances apasionados y las relaciones a largo plazo pueden experimentar momentos desafiantes, pero las tormentas determinarán si es un éxito o es un fracaso. Para mí para entender esto aquí es que no te enfusques simplemente con una persona pensando que esa es la persona que te va a tocar por el resto de la vida. No, no, tienes que ser muy cauteloso en cuestión a estos romances intensos durante el 2022. Los asuntos clandestinos, o sea, romances clandestinos, también aumentan durante el año del tigre. Estos años traen encuentros inesperados y recuerdos que no olvidarás. O sea que por eso es que te digo que van a ser encuentros intensos. Tengamos en cuenta que el 2022 también se refiere al año en que encontramos nuestras llamas gemelas o almas gemelas. Es el encuentro entre dos personas, ya sea del pasado, del presente o hacia el futuro. Durante este tiempo igualmente vamos a tener una elevación grande de creatividad. A que yo me refiero con esto es que, miren, aquellos que les gusten hacer cosas y crear cosas, es bien posible que este año salgan todo tipo de inversiones o inventos que puedan ayudar a la humanidad o ayudarnos a nosotros mismos. Esto va a ser un aspecto de aceleración en cuestión a todo lo que se va a inventar durante este año. Tratar de implementar ideas, la capacidad de hacer más o menos, hacer más en menos tiempo. Eso que es bien posible que pase durante el año 2022 de acuerdo al calendario chino. Durante este tiempo también los aspectos del liderazgo se presentan durante este tiempo. Ahora, el tigre en el signo del liderazgo, aquellos que sientan la vocación del liderazgo, serán empujados a puestos que se les exigirá sus habilidades para liderar. O sea que tal vez tú digas, no, yo no quiero ser parte de esto y de un modo u otro termina siendo la causa o el empuje para que algo termine realizándose. Y de la única manera es que los líderes van a salir a tiempo durante esta época. El liderazgo de los tigres rara vez se planifica. Eso quiere decir que van a ser sumamente espontáneos e inesperados igualmente. Este tipo de liderazgo que estoy hablando durante el 2022 puede ser un estímulo del momento y sentir que estás siendo arrojado al final más profundo. O sea que te vas a empujar bastante en cuestión a hacer cosas que tú nunca pensaste que ibas a lograr durante este tiempo o hacer. Pero aquí donde tu coraje y tu determinación para tener eso estarán en acción. O sea, sean perseverantes hasta el final. Si con esta responsabilidad, hasta el final lleguen con esto. Vamos a hablar de la última que estamos hablando de sobrecargo de energía. Mire, el año 2022 de acuerdo a los chinos va a ser un año tan energético y tanta cosa que hacer durante este tiempo máximo y que es un año de servicio en que esto significa que el lanzamiento de proyectos y relaciones con entusiasmo también va a sacar de ti tu energía, va a abrumarte, va a sobrecargarte tanto de energía que tú vas a tomar, que vas a tener que realmente forzarte por tomar momentos para descansar porque va a ser un año sumamente intenso en muchos aspectos de vida de acuerdo al calendario chino. Ok, vamos a hablar del aspecto de la numerología. El 2022 sumado indica el número 6. Cuando nosotros hablamos de este número, mejor dicho, del aspecto de la numerología, estamos hablando de la encarnación del corazón, estamos hablando del momento del servicio. Representa el amor incondicional y la capacidad de ayudar. Ok, eso que estamos en cuestión, hablamos también de matrimonios y divorcios de acuerdo a la numerología que puede pasar durante este tiempo. Vale, igualmente puede hablar de relaciones y amor. Ahora yo me refiero a relaciones, puede ser relaciones familiares, pueden ser amor entre otras personas o no necesariamente de pareja. Pero es bien importante que el número 6 indique ese tipo. Igualmente estamos hablando de armonía, un número de armonía durante el aspecto de la numerología. Tengo que indicar también que aquí el aspecto del número 6 indica que su función es utilizar su corazón y su alma para estar al servicio de los demás. So que esto es bien posible que pase durante el 2022 en aspectos de numerología. Finalmente es también un año de luz y oscuridad. O sea que todo lo que está en oscuridad viene a la luz y viceversa. ¿Qué puedes esperar? Honestamente, en el aspecto de vibración del número 6, que es asociado especialmente con el aspecto emocional, ¿verdad? Podemos esperar balances laborales y del hogar. O sea que si tenías trabajo, puede ser que lo pierdas. Y si no tienes trabajo, puede ser que lo consigas. Lo mismo pasa en el aspecto del hogar. Pueden haber cosas que estaban en armonía durante el tiempo, el año pasado y este año puedan estar las patas arriba. Vamos a decirlo de esa manera. Igualmente podemos estar hablando de nuevas responsabilidades durante este año como vibración número 6 del 2022. Esto quiere decir que si en aspectos de trabajo vas a tomar más responsabilidades, pues te van a dar más trabajo, más aspectos para que tú puedas brillar por tu propia luz. Esto de nuevas responsabilidades, tanto en el núcleo familiar como en el de pareja, van a tomar nuevos roles en referencia a qué hacen, cómo hacen y cuándo lo hacen. Todo esto tiene que ver con el aspecto del balance del número 6 o la vibración del número 6 durante el 2022. Igualmente estamos hablando del liderazgo con amor. El liderazgo con el amor estamos hablando de que no vamos a liderar, ya sean políticos o seamos padres en sí. Vamos a hacerlo todo desde el punto de amor en vez del punto tiránico. Eso que es bien posible que durante el 2022 se presente este tipo de vibración igualmente. Vamos a hablar ahora del aspecto del tarot. Estamos hablando de la carta Los Amantes, que también se refleja con el aspecto del número 6, que es la sexta carta del tarot en este caso. Aunque ha adquirido una revisión estrictamente romántica esta carta, el significado de algunas barajas modernas, tradicionalmente la carta de Los Amantes refleja el desafío de elegir una pareja. O sea que en otras palabras, en referencia al tarot, como número 6 en el 2022, esto quiere decir que vas a recibir bastantes retos en adquirir parejas. Esto a lo que yo me refiero con esto es que es bien posible que durante el 2022 te encuentres en crucijadas, que no puedas tomar dos caminos. O sea que realmente vas a tener que tomar una decisión en si te quedas con alguien o te quedas con otro, o si te quedas o te vas. O sea que retos en cuestión a aspectos de compañero, tanto en trabajo como en aspectos de relaciones, va a haber muchos retos en adquirir a este tipo de compañeros durante este tiempo. Clásicamente la energía de esta carta nos recuerda a los desafíos reales que plantean las relaciones románticas con el protagonista, a menudo mostrando en el acto de hacer una elección entre una y la otra. Entonces tengan eso en cuenta que para participar de un ideal superior, a menudo es necesario sacrificar la opción menor. Aquí yo me refiero con esto, que hay veces que nosotros buscamos lo ideal en una pareja, pero sin embargo nosotros no estamos a la par de la vibración con esta persona. Por lo tanto nosotros tenemos que hacer un balance en referencia al aspecto de sacrificar la opción menor, lo que realmente no nos sirve durante este año en aspectos de pareja. El placer eventualmente conduce a la distracción del crecimiento espiritual. So tengan mucho cuidado en cuestión a las salidas constantes durante este año con muchas personas. Sean bien selectivos en referencia al aspecto del amor. Cuando está en reverso en el tarot, en este caso estamos hablando de seguir relaciones divididas, lo que es bien seguro que durante el 2022 en referencia a relaciones puede ser que te quedes con tu pareja a pesar de las indiferencias, a pesar de la división o de la individualidad que hay entre los dos y sigan adelante simplemente ya sea por los niños, sea por el dinero, pero dejar todo a un lado para lidiar con ello después. Muy bien, lo que se aconseja durante este año en cuestión a la carta de los amantes durante el 2022, primeramente estudia tus opciones. Recuerda que va a ser un año emocional, un año de relaciones, un año de retorno, de viejas flamas o gemelas, este, almas gemelas. So ten eso muy en cuenta, estudiar tus opciones. No, no te quedas con lo primero que encuentras simplemente porque se ve muy bien, ¿vale? Igualmente considera interés en las relaciones a largo tiempo. O sea que no toma relaciones por salir del paso. Toma relaciones bien cuidadosas, pero al pensar en aspectos de largo tiempo, ¿dónde me veré yo con esta persona en varios años a partir de este momento? Tenemos que tener eso en consideración. Igualmente tenemos que estar dispuestos a hacer compromisos. O sea que en los últimos dos años nosotros no hemos mantenido antisocial, vamos a decirlo de esa manera, en que simplemente estamos más con el miedo de una enfermedad, pero eso no ha quitado el poder de nosotros socializar con otras personas, al igual de también relacionarnos con otras personas. Por lo tanto, aquí en este aspecto y tomando eso en consideración, tenemos que estar dispuestos a hacer varios compromisos en que nosotros podemos sobrevivir esta etapa de referencia a el 2022 cuando se trata de los amantes o del aspecto de relaciones. Ahora vamos a hablar del Lenoman. Ustedes saben bien que el Lenoman tiene que ver con dualidad, tiene que ver con el yin y el yang, tiene que ver con el aspecto de la oscuridad y la luz, al igual que tiene que ver que el momento que hay una crisis, esto va a ser momentáneo, por lo tanto el sol siempre sale al otro lado. Cuando nos referimos al aspecto del Lenoman, en el aspecto del año 2022, nos estamos refiriendo a la dualidad como lo mencioné, al igual que a la doble vida. Aquí yo me refiero con la doble vida. Mira, es bien posible que durante el 2022 usted va a tener que, mientras son una cosa, representar otra. O sea que si estás deprimido por dentro, vas a tener que dar la buena cara todo el tiempo. De la misma manera que si estás en excluido en algún tipo de relaciones, bien posible que tengas otras relaciones en las cuales tú vas a tener que bandearte entre varios lados para simplemente cubrir un lado del otro. Con todo esto, este tipo de cartas, nosotros estamos hablando del aspecto de confusión. Va a haber mucha confusión durante el 2022 en vibración del número 6. Recuerden, 2-2-2 equivale al número 6. So que la confusión va a estar visible y canteable todo el tiempo durante el 2022. En referencia tanto a esta carta como a lo que ya he mencionado, tanto en el tarot, numerología y en el calendario chino. So que estemos muy pendientes y con nuestros ojos abiertos, oídos abiertos y simplemente pensemos antes de hablar, antes de accionar. Finalmente vamos a hablar de crisis temporeras. Es bien posible que haya muchas crisis temporeras durante este tiempo. Simplemente, mi gente, traten de no tomar la vida muy en serio durante el 2022. Mira, hemos pasado lo peor durante los últimos dos años. Y este año, pues honestamente, nos da una gran oportunidad a nosotros de crear un balance en nuestras relaciones, tanto con vecinos, amistades, familiares, parejas. También crear un balance en el aspecto social y político. Tenemos que realmente bajar la guardia, no estar tan sensitivo y tomarlo tan personal. ¿Por qué? Porque este año realmente va a ser un año emocional, un año de agua, ¿vale? Que también podría decir que no nos sorprendas. Las inundaciones en sitios inesperados, ¿vale? Este año 2022, el aspecto de la carta de los amantes, ya sea el lado oscuro de la carta o el lado derecho de la carta. También con la carta del Lenoman, e igualmente toda la información que le he dado en cuestión al calendario chino que tiene que ver con el tigre. Tomen las cosas con calma en el 2022. ¿Ustedes sobrevivieron los últimos dos años? Mira, eso quiere decir que tienen bastante persistencia y todavía sabiduría para encarar lo que viene en el 2022. Porque hay muchas cosas positivas que vendrán, pero a la misma vez nosotros vamos a tener que lidiar con nuestros demonios internos, o sea, con nuestra parte interior, para simplemente sacarla fuera y crear un balance. Todo va a caer en su sitio. So, que tengan eso en cuenta durante el 2022, que todo va a buscar su sitio, va a buscar su balance. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para simplemente observar. Observar con mucha cautela, observar con la intuición y el aspecto emocional, ser compasivo durante este año. Mantener las emociones y el aspecto de la espontaneidad, mantenerlo a un control bastante tangible de que puedas lidiar con ello durante este tiempo. Es que simplemente todo el vacío que nosotros hemos tenido durante los últimos dos años, como que se empieza a llenar de nuevas experiencias en que nosotros vamos a tener que realmente buscar un balance. So, que esto ha sido una presentación especial en cuestión al año 2022. Estaba buscando información acerca de ello. Esto es lo que he podido encontrar entre tantas cosas que yo he leído sobre el 2022. Honestamente, nosotros tenemos que abrazar este año con un aspecto de cautela, pero a la misma vez con los ojos de un niño, en que vemos algo nuevo, en que tenemos una oportunidad de empezar de nuevo y simplemente tomar una decisión en cuanto a qué queremos hacer con el resto de nuestras vidas o el resto de nuestro año por lo que hagamos en este año 2022. Va a hacernos pensar y recapacitar en todo lo que hacemos y en todo lo que decidimos durante este año. So, que eso es todo por ahora, mi gente. Les doy las gracias a todos los que tuvieron en el día de hoy compartiendo conmigo durante esta presentación especial sobre qué significa el 2022 en los aspectos del calendario chino, el tarot, la numerología y el lénoma. So, que les doy las gracias a todos por su apoyo durante este día y por estar participando en el día de hoy a todos los que están en el chat. No los veo desde el año pasado, los he extrañado grandemente. So, que empezamos un año de nuevo. Hoy es el mejor día para hacer todo tipo de ritual en cuestión a conseguir fulanitos. So, que para ustedes que les gusta buscar el fulanito si le quieren hacer un ritual, hoy va a ser bastante, bastante fuerte la vibración para poder obtener lo que ustedes quieran en cuestión contra el fulanito si es que lo están buscando. So, que mira, pónganse las pilas. Sucede hasta la próxima, mi gente. Un besito para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Y nos vamos a seguir viendo aquí en mi canal, igualmente que en la escuela aprendiendo el lénoma con este servidor de Liz Figueroa. Que pasen buen día. Gracias por tu atención durante esta presentación. Aquí te dejo varios videos de interés lénoma. Recuérdate de suscribirte a mi canal y también seguirme en mi página de web LizFigueroaLénoma.com Será hasta la próxima. Chao.